¡Aleluya, Dios! Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, bendecido, soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido. Bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido. Bendecido, bendecido, soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. ¡Gracias!